Muy buenas, pues como ayer tuvimos una sesión de dudas en las que la gente fue entrando poco a poco y nos repetimos mucho en lugar de pasaros la grabación he decidido que era más fácil contaros en un vídeo cuáles son las dudas generales La primera es, ¿estas ofertas son para mí? Si estás viendo esto, es que son para ti, todas, con una única excepción el alumni, que sólo es para nuestros alumnos, alumnos de nuestros programas Dos, el taller presencial y la gala de celebración, ¿cuándo son las fechas? Bueno, finalmente, por motivos que no me voy a escender para que este vídeo quepa en WhatsApp, se van a hacer separados La gala de celebración será el sábado 25 de junio en Madrid y te iremos informando sobre ella en breve Y el taller presencial por streaming, Transformarte, será los días viernes 23 y sábado 24 de septiembre Así tienes tiempo de organizarte y estar allí seguro Y por último, para los alumni Las ventajas de descuento en talleres que se ofrecen en ambos alumni también se aplican a estas ofertas Así que no creo que haga falta que te diga más Si te vas a apuntar a dos cosas, pues yo empezaría por aquí, ¿vale? Pues nada más, aquí debajo tienes el enlace para ver todas las ofertas Me encantará verte en cualquiera de nuestros cursos, sobre todo en el presencial y en el alumni Me encantaría que estuvieras, si es que eres alumna de nuestros programas Muchas gracias, chao